¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas. Un contenido que seguramente nadie haya hecho aún en YouTube, por eso me otorgo la licencia de exclusividad. Todo el mundo que haga Preguntas y Respuestas se estará copiando de Elopi23. Por cierto, estas preguntas las he sacado de mi Instagram. Ahí me podéis seguir porque básicamente estaréis viendo este vídeo mientras que yo estoy por Estados Unidos. Ya sabéis que, bueno, como os comenté en ese vídeo fake, pues bueno, ahí básicamente os decía que me voy de vacaciones, bla, bla, bla. Pero quería dejaros algún vídeo preparado y qué mejor que un Preguntas y Respuestas con todo el salseo. Bueno, en verdad me esperaba más salseo por vuestra parte, sois bastante buenos conmigo, no me dais ahí mucho machete. Y bueno, lo dicho, las preguntas son de mi Instagram, os invito a que me sigáis allí porque estaré haciendo stories por Estados Unidos, por América, por Las Vegas, por San Francisco, por Los Ángeles, por todos los sitios a los que, bueno, pues pueda ir. Así que, bueno, si os apetece podéis seguirme allí y también dejad un like si queréis más preguntas y respuestas en un futuro. Bueno, porque claro, es una serie original y exclusiva de LOPI 23, así que ya sabéis, a todo el mundo que veáis que hacen preguntas y respuestas podéis ir y ponerle copias de LOPI 23, ¿vale? Así que ya que está de moda esta mierda, pues guay. Dicho esto, voy a ir a saco, ¿de acuerdo? Voy a ir a fuego, me moveré un poquito y aquí, pum, aparecerán todas las preguntas ahí en hilera e iré a fuego, pum, 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 pum. Uy, intentaré no hacer cortes, ¿de acuerdo? Intentaré ir contestando rápidamente a todas porque hay muchísimas. Algunas sí que ya fui borrando porque, por ejemplo, yo qué sé, ¿crees que el Sporting subirá este año? Igual había 200 preguntas como esa o ¿qué esperas del Betis? O yo qué sé, me oídas así. Algunas seguramente que se repetirá, las responderé dos veces, me da igual, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que iremos a fuego, a pincho. Y os veréis, pues, por ahí apareciendo, ¿de acuerdo? Vamos a prepararlo y le damos tera. Empezamos a fuego. ¿Por qué y cuándo empezaste con YouTube, Puxa RSG? Bueno, pues empecé hace, creo que cinco años o seis y fue para subir FIFA competitivo. ¿Tu jefe X está loco? Alessiut jefe X, evidentemente, la respuesta es sí. Yo soy Ilchumature Real, papu, Ilchumature. Ya empezamos con las cuentas estas de jugadores del Y con B. ¿Is this the real a Kim Fenguo? Dani Arguello85, un saludo Dani. Y sí, siempre, the real a Kim Fenguo. ¿Me vas a despedir para la próxima temporada? This is the real a Kim Fenguo. No, hombre, no, no, te despediré. ¿Me quieres? Quesadismo. Mucho. ¿Para cuándo una buena quedada, Manin, Javi, con un 97? Pues no lo sé, pero mucha gente me lo pide. Igual algún día que juegue el Sporting en el Molinón, antes del partido o algo, nos lo pensamos. ¿Firmémonos a una Sporting para el ascenso directo? Vaya segunda que nos espera. Carlos Macedo Uro, un saludo, un saludo Ludo Charrua. Y te lo firmo ya, te lo firmo, ahora mismo. ¿Eres igual de tonto en persona? Gracias, Rodrigo Faeff. Más, soy más tonto en persona, Rodri. Pero por lo menos madrugo. ¿Es delito estar tan bueno porque es mi responsabilidad? Civil es denunciarte. Santi Wolf, pues estás tardando en ir a la policía, papá. Espeso el travieso. Alberto Espeso 98. Siempre el travieso. A-E-3, el travieso. ¿Cuándo me subirás el sueldo? Para Alemán hay dinero, pero para mí no. Ramiro Correa Oficial. Ramiro, hermano, cálmate, cálmate. ¿Qué esperas de la Extremadura? Este año por fin tenemos fútbol profesional. No solo baloncesto, balonmano. Bueno, pues oye, espero que le vaya guay a la Extremadura. ¿Qué otros equipos eres además que del Sporting? Alcachofa 75. Realmente yo solo soy del Sporting, ¿vale? Solamente sigo el día a día del Sporting. Sí que es verdad que me mola mucho el Betis, me molan equipos de la Premier. Yo qué sé, me gusta el fútbol en general, pero de ser, o sea, en plan fanático del Sporting. ¿Vas a hacer el modo camino en el FIFA 19, Fran Barra Baja Oles? Sí, sí, y en cuanto salga el FIFA intentaré hacerlo lo más pronto posible. No como este año, que creo que lo subí en febrero o marzo o por ahí. Si tuvieras que elegir entre tu padre o tu madre, ¿con quién te quedarías y a quién matarías? Me tiraría yo por la ventana antes que elegir, paso de movidas. ¿Cuál es la raza de tu perro? Marcus 10 Zaragoza. Pues Rottweiler. ¿Cuántos años tienes y desde cuándo sigues al Sporting? Tengo 31 y creo que toda la vida sigo al Sporting, o sea, desde pequeño. ¿Para cuándo un desnudo en directo? Vultimor, eso es ilegal, hermano. Al menos en YouTube o tal, o sea, entramos en otras páginas, ya ha sido otro tema, pero aquí chungo. ¿Cuánto llevas con la elo, novia Nico? Pues llevo 12 años, desde el 23 de junio de 2006. De ahí el 23, veis cómo va el gancho, locos. ¿Vas a hacer modo carrera del Sporting en FIFA 19? Sí. Consejo para un YouTuber, haz lo que te gusta y disfruta haciéndolo. Luego ya el resto vendrá. ¿Qué opinas en general de los fichajes del Sporting? Incertidumbre. ¿Te gustaría viajar a algún país para ver algún partido en especial? Hombre, me molaría mucho ir, por ejemplo, a ver un Boca River, sería bruto. También me gustaría ir a ver más partidos a la MLS, tío. Derbys de la MLS, de yo qué sé, tío. Los Galaxy contra los FC, que igual puedo ir. Igual, ahora mismo estáis viendo esto, igual estoy allí. No sé todavía si podré ir, estoy pendiente de unos temas para ver si puedo ir a ver ese partido. O ir a ver el derby de New York, el derby de la Gran Manzana, loco. ¿Qué me estás contando? Luego, yo que sé partidos en Italia, un Milan-Inter, en Inglaterra un derby de Manchester. Muchísimos, muchísimos. ¿Con qué otro equipo simpatizas que no es el Sporting? Tampoco el Huaycombe de Darrial. Bueno, pues el Betis, por ejemplo, me cae muy bien. Me gusta mucho el Betis, me cae muy bien su afición. También, por ejemplo, yo qué sé, la gente de la cultura leonesa de aquí al lado siempre me trataron genial. La gente del Lugo también me da muchísimo apoyo. El Valencia, muchísima gente de Valencia. No sé, hay muchos equipos que me causan gracia, pero, por ejemplo, yo creo que más el Betis. ¿Real Madrid o Barcelona? ¿Por qué? Pues me cae un poco mejor el Real Madrid que el Barça. ¿Por qué? Pues porque cuando el Sporting estaba en segunda mamando, que estábamos ahí 10 años, bueno, ahora seguimos estando mamando, ¿no? Pero cuando tuvimos los 10 años en segunda, que yo era un guaje muy pequeño, pues el Madrid era cuando estaba el Madrid de los Galácticos. Entonces, claro, tú veías la mierda que hacíamos en segunda y luego el fútbol de verdad que veías era el Madrid ese. El Madrid de Beckham, Raúl, Roberto Carros, Zidane. Y por eso cogí un poco más de gusto al Madrid. Pero, por ejemplo, luego con Mourinho, o sea, me caía fatal. Bueno, tampoco, o sea, contra el Sporting que pierda un uso. Él lo picando el vídeo con la guaja. Puxa Huaycombe. Estoy trabajando en ello fuertemente, créedmelo. ¿Crees que el Sporting tiene equipo para ascender este año? Nunca se sabe, o sea, cuando el Sporting subió con Abelardo, el equipo era para no descender. Y ahora, y subió. No sé, tío, no sé, no sé. ¿Eres gay? No. ¿Te gustaría venir a Argentina? Saludos desde Argentina. Pues sí, por supuesto, me encantaría. Canta la canción de Akinfengua. This is the real Akinfengua. Akinfengua. Oh, yes, yes. The real Akinfengua. This is the real Akinfengua. Akinfengua. Oh, yes, yes. Bueno, ahí te la dejo, eh. Like por esto, hermano. Rubén les dijo que en memoria Kini se disputaría un partido de la selección en el Molinón. Si no me deja ver la pregunta completa, ¿vale? Cuando hacéis preguntas muy largas, desaparece un cacho. O sea, entonces entiendo que sea... Si se hace, irás. Pues sí, por supuesto. ¿Para cuándo socio del Wayconve? ¿Podemos hacernos socios juntos? Hombre, no creo que pudiese ir a muchos partidos, la verdad, como para gastar la pasta. ¿Te ilusiones de temporada? Más bien poco. Si podrías describir a Johnny en una palabra, ¿cuál sería? Perdigón. ¿Por qué cuando eras pequeño te hiciste del Sporting y no del Oviedo? Pues porque yo de pequeño ya era inteligente, ¿sabes? O sea, ¿te molaría trabajar en el Sporting con lo que ello conlleva, o sea, trabajar con los Fernández? Sí y no. O sea, sí que me molaría, porque no, o sea, es el equipo de mi, vamos, mi equipo, el Sporting. Pero claro, con los Fernández paso. Paso porque me despedirían, me despedirían al poco. Entonces, ¿para qué voy a trabajar para que me despidan? A que nada, paso. Carmono Viguera. Buah, vaya dos. Pero bueno, me quedo con Charlie K. ¿Viaja a Wayconve a conocer a Totio Kimfenwa? Bueno, estaría muy chingón. Eh, ¿qué te inspiró a ser admirador de a Kimfenwa? Saludos, Mastodonte. Pues empezamos con la tontería de los modo manager en YouTube y ahora ya, pues, se nos descontroló, se nos descontroló todo. ¿Cómo va tu relación romántica con Rodri Faed? Va bien, lo que pasa que es un poco paradín en la cama, pero estamos trabajando en ello. ¿Cuándo vídeo con Spursito? Cuando Spursito quiera, iza mencionarle, iza mencionarle ahora mismo rápidamente. ¿Crees en la subida del Zaragoza postdata? No voy a poder ver los directos un tiempo, estoy de vacaciones. Hombre, el Zaragoza, evidentemente, para mí es un equipo de primera y creo que podría subir. Y no pasa nada, los directos se resuben, los podéis ver después, con calma. ¿Has notado que YouTube ha cambiado tu forma de vida? Un saludo, crack de crew. Bueno, pues evidentemente sí, porque yo antes no me preocupaba a lo mejor de hacer tantos vídeos o de hacer tantos directos de manager. O, bueno, no sé, realmente yo creo que sí. Ahora voy por la calle y la gente pues me grita, puxa guaycombe, y me saluda, me piden fotos, o sea que un poco sí. Si llegas a 500.000 subs, te casas con Sara como especial, ¿no? Hombre, si tengo que esperar a llegar a los 500.000 para casarme, entonces igual no me caso en la vida. Pero en principio no afectaría directamente esta... no tendría una relación directamente proporcional. ¿Puedo ser la última pregunta? Pues no, porque aquí van por orden y te toco ahora. ¿Qué opinas del fichaje de Santi Cazorla? Brutal, me alegro muchísimo de que Cazorla pueda volver a ser jugador, de que pueda volver a sentirse jugador. Me encanta. ¿Qué esperas del Sporting para esta temporada? No lo sé. ¿Cómo ves al Milan de Gattuso? Hay que darle tiempo, pero pinta bien. Pinta bien, y con Gattuso los jugadores otra cosa no, pero más les vale dar el callo. ¿Aquim Fengua o Wea? Darrial. ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Pues no sé, supongo que el feedback con vosotros, el ver que haces un directo y que tienes ahí a 600, 700, 800 personas disfrutando contigo y echándote unas risas. No sé, supongo que al final lo que mola es el... Pues pasadlo bien. ¿Por qué subes FIFA y no Fornite? Subo FIFA y juego Fornite en mi canal de Twitch, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción. Pero principalmente el canal es de fútbol. Sí que metí algo de Fornite e incluso puede ser que meta más, pero siempre que tenga algo que ver relacionado con el fútbol. Por ejemplo, que juegue Fornite con Santos, o con Alberto Espeso, o con Sanabria, o con Toni, o con yo qué sé. ¿Sabes? Con jugadores de fútbol, o hacer cosas relacionadas con el fútbol. Pero meter únicamente Fornite... ¿Cuánto ganas? Supongo que entenderé de que sea en YouTube. Pues depende del mes, pero entre 60 dólares y 100 dólares aproximadamente. ¿Quién gana este año la liga? Saludos desde Cudillero. Pues no lo sé, espero que haya una sorpresa y la gane, pues yo qué sé, tío, el Valencia. Y si ponemos un hashtag para que vuelva el guaje, buah, sería brutal. Sería brutal, pero lo veo complicado. ¿Crees que el Sporting subirá, sinceramente? Pues data, soy de Osasuna. Pues no lo sé, que no te lo sé decir. Yo creo que no tenemos equipo para subir, pero a lo mismo este equipo funciona de la hostia y subimos. No lo sé. ¿Cuánto pesas? Ahora mismo creo que ando por los 87 kilos. ¿Saldré en el vídeo? Pues data, puxa Sporting. Pues sí, mira, salúdate. Hola. ¿Y es el puto Amu? Siga sí. Muchas gracias, Mariuku. ¿Qué piensas sobre el fútbol, Sala? Me mola mucho. Lo que pasa es que, claro, no tiene la repercusión que el fútbol once. Pero bueno, para jugarlo me gusta bastante. ¿Es el Sporting de este año la peor plantilla que hemos tenido en 10 años? Hombre, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay que ver cómo funciona. No lo sé. No lo sé. Lo que está claro es que el delantero seguramente sea el peor de la historia porque no tenemos. Al menos cuando estoy grabándolo hoy. No hay delantero. ¿Qué tal tu vida? Bueno, bien. No me quejo. ¿Cuándo ya es tu cumpleaños? 5 de mayo. 5 del 5. Por culo te la inco. Qué traviesa. ¿Estatua a Kimpengua? Por supuesto. ¿Qué se siente cuando un futbolista te menciona en su Insta? Hombre, lo de Kimpengua que no sacó en su Instagram fue bastante random y, bueno, flipé, flipé, sin más. De Real a Kimpengua, yes. ¿Cómo ves a Carlos Castro en el Mallorca? ¿Crees que jugará? Creo que jugará y creo que lo hará bien. Confío muchísimo en Carlos Castro. Si el gran Kini todavía jugase, ¿cuánto crees que valiese? Teniendo en cuenta las cifras estratosféricas de hoy en día. No sé, tío. No te lo sé decir porque un pago que fue 7 veces pichichi. Pongamos... Es que es... Viendo lo que se pagó por Higuaín, por ejemplo, pues no sé, 150 millones pondría ahora mismo. This is the Real a Kimpengua. Yeah. ¿Ya quieres que salga FIFA 19 para hacerte un modo carrera con el Sporting? Hombre, quiero que salga, pero para más cosas que solo el modo carrera del Sporting. De hecho, seguramente este año, no sé cómo lo haré, pero intentaré hacer al día un par de directos y subir un vídeo. A los que hizo. No sé cómo lo haré, pero lo intentaré. A ver, ¿subirás el camino? Sí. ¿Te lavas los pies cuando te duchas o se lavan con el agua que cae? Esta es buena pregunta, ¿eh? Supongo que depende un poco del tiempo que tenga para ducharme, porque a veces que te das una ducha de estas rápidas y entonces sí que hay ya con el agua. Pero si te duchas en plan de que vengo de currar ahí a lo cerdísimo, súper puerco, pues sí. Te agachas y te los enjabones bien, papá, entre los dedinos ahí, te metes los deducos ahí. Y luego los secas, ¿eh? ¿Por qué el 23 de Lopi? Pues porque el 23 es un número que me cunde, mira. Ahí veis el 23 de Jordan, de los Bulls, el 23 era el cumbre de mi abuela, el 23 es el día que empecé con Sara. Bueno, son cosas que el 23 es mágico, es un número mágico, tíos. Si tienes un amigo de Loviedo, ¿te hablarías con él? Un saludo, tengo amigos de Loviedo y sí, me hablo con ellos. Lo que pasa es que intento que entren en razón, pero no. ¿Cómo eres tan guapo? Pura genética, papá. ¿Qué opinas del Real Zaragoza de la nueva temporada? Hay que ver cómo evoluciona todo, tío, hay que ver cómo evoluciona todo. ¿Qué me hago de cena? Pues algo que te guste, tío, algo que sepa bien, joder. ¿Odes al Real Oviedo y push Sporting y eres el puto amo? No lo odio, simplemente, bueno, es una rivalidad de derbi, o sea, no quiero que ganen nunca y menos contra el Sporting. Pero no los odio, o sea, tienen que estar ahí, si no, ¿de quién nos reímos? ¿Crees que vas a hacer algún vídeo con Akim Fengu, Aguelo y Combi? ¿Rodri Madruga? Hombre, pues ojalá se pueda, ojalá, 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 sería la hostia, ¿eh? ¿Te ves algún día con un millón de subs? Creo que no, ¿eh? Creo que no, creo que no. ¿Qué opinas de la pesca ilegal de truchas en cuenca? La gente es muy traviesa. ¿Te acuerdas de tus primeros seguidores, los que creábamos el SEO y con los que te reías? Hombre, a ver, es verdad que ahora hay mucha, mucha, mucha más gente que al principio, pero sí que hay mucha gente que me quedo con los nombres o me van sonando, o me dicen, oye, ¿no te acuerdas qué pasó aquel día tal? Y sí, recordando, lo que pasa que, ya te digo, imagínate, están en directo con 500 personas ahí, pum, 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 pum. O abrir un vídeo y tener 200 comentarios. Que ye la hostia, ¿eh? ¿Por qué es del Sporting? Porque sí, no sé, desde pequeño, tío, no sé. ¿Para cuándo un pelatis de la verdad con la elite? Pues cuando pueda y ellos quieran, sin duda, iría a dar mucha caña ahí. ¿Cuánto es lo máximo que has cobrado en un mes? Saludos. Entiendo que es en YouTube y creo que fueron como 220 dólares y fue cuando el vídeo del Negrón, del túnel del Negrón. Que ahí sí, claro, tuvo muchas reproducciones y, bueno, pues compartió mucho y demás y ahí trincamos bien. ¿Este año subimos sí o no? Hombre, yo espero que sí, pero en principio creo que no. ¿Te imaginabas crecer tanto? ¿Eres un grande? La verdad que no, pero bueno, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar en YouTube y crees que algún día cambiarás de contenido? Pues no me gusta pensar hasta dónde puedo llegar y el contenido en principio creo que siempre será relacionado con el FIFA. Puede ser que haga algún vídeo esporádico de alguna otra cosa, pues un blog que voy a, yo qué sé, por ejemplo, como el que subí de la Red Bull, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero bueno, creo que os gustó bastante. Pero en principio la temática principal será FIFA, fútbol y luego ya pues iremos alternando un poquito, ¿no? ¿Vas a ir a América? Saludos desde Córdoba, Andalucía. Pues sí, ahora mismo tú me estás viendo aquí, pero yo estoy en América, hermano. Ahora son 24 horas, uff, muy duro, ¿no? Pero puede ser, nunca digas que no. Y la quedada pa' cuando, bing, bing, bing. ¿Eres el puto amo, hermano? Pues no lo sé, loco, lo que comentaba antes, igual algún día en Gijón, no lo sé. Si te tienes la opción de ver al güey con Bebo al Sporting, ¿con cuál te quedarías? Hombre, con el Sporting, con el Sporting. Si tuvieses a Fernández de vecino, ¿qué harías? Pues le invitaría a venir aquí a hacer directos conmigo. Sí, solo eso. No le quemaría el buzón ni nada. Si tuvieses que elegir un jugador que en los últimos años ha dejado el Sporting, ¿cuál tendrías siempre en tu, entiendo que sea, siempre en tu equipo? Pues bueno, un jugador, por decirte, uno que me venga rápido a la cabeza y que sea determinante, Johnny. Johnny, por ejemplo. ¿Según tú quién es puto amo, Rodrigo Fai o tú? Saludos, crack de crux. Hombre, sin duda alguna, Rodri yo. Rodri, está durmiendo ahora, seguro. ¿Por qué decidiste empezar en YouTube? Pues lo que comentaba, por el FIFA de competiciones de aquella que jugamos torneos y tal. ¿Aquim Fengua o Rodri Fai? Sin duda alguna Rodri fa a Quim Fengua. A Quim Fengua, seguro, siempre. Fui al por trabajo y me comieron el badajo. Eso sí que es tener suerte, papá. ¿Sorteo de una nueva camiseta o qué? Te portabas, la verdad. Homero, si algún jugador del Sporting me quiere dar alguna para que sortee, pues yo, como el año pasado con Santos o con Jordi, pues lo, o sea, la sorteo. Pero sin problema. ¿Crees que el stories de Quim Fengua con tu cántico será el paso definitivo a la invitación del guay con B? Hombre, no lo sé, no lo sé, pero por lo menos estuvo guay, me hizo bastante gracia. ¿Qué te pareció que Quim Fengua te publicara en su story? Saludos, crack, desde el One. Es brutal, brutal. ¿Cómo te siente, crack? El puto de Dios que Quim Fengua te ha respondido y etiquetado en una historia. Maravilloso. ¿El burgo sube este año? Pues no lo sé. ¿Cómo piensas de que tus directos se vuelvan muy reales con los jugadores que hay? Es un desfase, es un desfase lo de los directos, os lo digo. ¿Cuentas de Instagram con nombres de los jugadores? Una locura. ¿Desde cuándo ese amor por a Quim Fengua y el guay con B? Pues desde que empezamos con el modo manager, tío. El lo mismo hace reír como nadie con tus vídeos, eres el mejor. Por cierto, ¿sabes decir algo en coruño? Saludos. Pues coruño, no sé lo que es coruño. Coruño que el... No sé, no sé, pero no sé decir nada. Estos últimos días te he visto con la camiseta del guay con B. Es especial para mí. ¿Te gustaría visitar a Adam's Park? Por supuesto, me molaría mucho. Ir a ver un partido del guay con B. ¿Qué prefieres, Villarreal o Valencia? Valencia. ¿Cómo te cambió la vida YouTube? Un saludo, crack, por lo que comentaba antes. Que ahora vas por la calle y te saluda la peña. O que tienes un poco más de la cabeza pensando en qué traer, qué hacer, qué grabar, qué subir. Pero en realidad lo demás sigue todo un poco como siempre. ¿Por qué elegiste el guay con B para el modo carrera? ¿Lo elegisteis vosotros en una encuesta? Yo puse New York City, Morecambe, Guaycombe o un equipo de Alemania y salió Guaycombe y así fue. ¿Cómo te ves de aquí en dos años? Pues dos años más viejo. O sea, más mayor, no sé. Pero igual de mal de la cabeza. La vería es muy real. ¿Por qué eres tan sexy? Son los genes, hermano. ¿Tienes pensado mudarte de ciudad? Hombre, la idea que tengo es ir a vivir a Gijón, sí. ¿Qué opinas del Alavés con el Pitu a muerte? ¿Qué opinas de que Hugo Sánchez no salga de icono del FIFA 19? Bueno, puede ser que aún haya. O sea, puede ser que cuando estéis viendo esto ya esté como icono. Pero no sé si lo sacará o no. No obstante, molaría. ¿Del 1 al 10 cómo te excitaste cuando Darrell te empezó a seguir? No me empezó a seguir, Akinfengua. No me sigue Akinfengua. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Qué te pareció Rubén García durante la cesión al Sporting? Top. ¿Este año volverás al Tartiere? Pues si puedo, sí. ¿Tengo una colección de camisetas de fútbol? ¿Me regalarías una? Hombre, si tú tienes la colección, deberías de regalármela tú a mí, hermano. ¿Sabes lo que te digo? No yo a ti, hermano. Tú a mí, hermano. ¿Sporting a primera? Ojalá. Mejor pueblo de Asturias, ciaño. ¿Crees que la televisión tendría que dar más importancia a los equipos de segunda? Pues, bueno, a ver, sí, ¿por qué no? ¿Akinfengua Balón de Oro? Seguro. ¿El Sporting te llamó para ser el delantero? Sí, pero no llegamos a un acuerdo. Bueno, ¿crees que hay alguna posibilidad de que el Betis haga un buen papel en Europa? Por supuesto. ¿Vas a subir gameplays de Fornita a YouTube? No lo sé, no lo sé, pero alguno tenéis ya, pero no lo sé. ¿Cuándo vuelves a echar unos retos para Manuel Rubio, amigo? Pues no lo sé, pero igual vuelvo por allí. ¿Qué opinas de los fichajes del Sporting este año? Random. ¿Qué prefieres que se vaya, el presidente del Sporting o que siga y este año ascendéis a primera? Hombre, prefiero que se vaya porque si ascendemos no se va a ir. Entonces, no sé. Es un poco el corazón dividido porque puedes subir a primera, pero no se va a ir. Entonces volverás a bajar a segunda. Si se te presentase la oportunidad de participar en un programa futbolero de televisión, ¿dejarías tu canal? Hombre, si la condición para salir en un programa de fútbol es dejar mi canal, no. Porque, no sé, aquí hago lo que me sale de los cojones. En la tele tienes que estar ahí igual un poco más tal. Pero si fuese combinable, pues sí. ¿Cómo puedes ser tan guapo? Es que, no sé, tío. Es esta barbísima que me sale, que da un encanto que flipas. ¿En qué barrio de Gijón vives? No vivo en Gijón, vivo en Langreo. ¿Dónde naciste? En Langreo. ¿Crees que el Sporting este año subirá? No sé. Casillas o Duarte, el santo siempre. ¿Crees que el Sporting estará más por no bajar que por subir? Indefinido. Después del Wigong ve fichar por un equipo de segunda española para que los partidos sean más divertidos. Ah, vale, de modo manera que queréis que vaya un equipo de segunda. Bueno, el Sporting, ahí estamos. ¿Cuál es el mejor derbi de la Liga Santander? Hombre, derbi yo creo que el mejor por nombres de jugadores y por pasta. Ahí, me quedo sin voz. Y por pasta en el campo, creo que será el Atlético-Real Madrid. Pero a mí el que más me mola seguramente sea el Betis-Sevilla. ¿Betis o Sevilla? Betis. ¿Irás este año a la camina con Lucedu? Sí, algún partido seguramente iré. ¿Va a hacer buena temporada por Gijlesias? Confío ciegamente en el Panda. ¿Qué equipos ascenderán a primera? ¿Crecimiento sin retorno? Bueno, pues no lo sé, porque la segunda este año va a ser una locura. Os lo digo. ¿Cuál equipo de la primera te mola más? El Betis. ¿Subirás un modo carrera en FIFA 19 del Betis? No creo, tíos, ¿por qué? Os lo explico. No porque tenga nada en contra del Betis, ni mucho menos. Sino porque a mí los modos manager, tío, me mola que sean con equipos que lo pongan difícil, ¿sabes? O sea, el Sporting estás en segunda, no tienes pasta, bla, bla, bla. O sea, el Wycombe empiezas en, este año empezaremos en FIFA 19, estaremos en tercera. ¿Sabes lo que te digo? No me mola coger equipos con pasta y venga y fichar y tal. No, a mí me mola que la cosa sea difícil. ¿Vas a Alcorcón el sábado que viene? Pues no lo creo porque estoy en Estados Unidos ahora mismo, o sea que... ¿Para ti cuál ha sido el mejor momento junto a esta directiva que nos ha arruinado el club? Hablo de él, pero ya no me deja leer más. Bueno, yo creo que el mejor momento hubo dos. El ascenso compreciado, más que nada porque llevábamos 10 años en segunda y luego la temporada de los guajes, o sea, el año del ascenso de los guajes y la permanencia con los guajes. Eso fue escandaloso, me mola muchísimo. ¿Tienes el mismo sitio en el Molinón? Sí. Si tuvieras que elegir entre hacerte del Oviedo y no poder ver a Rodrigo Fáez más en tu vida, ¿qué elegirías? Hombre, pues no ver más a Rodrigo Fáez porque así me ahorro dos pasos, o sea, no me hago del Oviedo y no veo el Rodri nunca más. Aunque bueno, realmente siempre está durmiendo, así que está difícil verlo. ¿Oviedo o Pucela? Pucela. ¿Puedo ser la última pregunta? No, porque esto va por orden y te toco aquí. ¿Volverás a grabar el Manuel Rubio? Puede ser, si los chavales queréis, pues sí. ¿Qué opinas del paso del Sporting de los guajes al Sporting de los fichajes random? Crecimiento sin retorno. Ahora que ya conseguiste que te respondiera Kimfengua, tendrás que ir a verlo. Bueno, habrá que ir, si me invitan voy 100%. Elo, hace menos de un mes se rumoreaba que el soldado podría llegar al Sporting. ¿Qué opinas de este jugador? Hombre, igual viene un pelín de vuelta o lo que sea, pero, o sea, goles sabe meter. No creo que venga porque tendrá una ficha muy alta y aquí no le van a pagar lo que cobra, seguro. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Saludos desde Avilés, no tengo meta. Lo que venga, que venga. ¿Al final te hiciste socio del Sporting? Sí, hijo, sí. Sí, me dio el retraso y pagué ahí la pasta. ¿Cómo eres del Racing de Santander? Ojalá en pocos años podamos encontrarnos en primera. Pues ojalá, tío. Ojalá y mucho ánimo. El Racing llegó un mítico de primera. O sea, tiene que subir. Además ahora tenéis a Callarga, así que vais a fuego. ¿Cómo ves el Sporting este año y cómo ves el FIFA 19? Saludos desde general. El FIFA 19 no vi más que fotos y alguna que otra pijadina. No tuve la opción de probar la beta ni nada. No voy a opinar. Y el Sporting random. O sea, no sé lo que va a pasar con el Sporting. ¿Cuál crees que es el mejor vídeo de tu canal? Pua, esta es buena, eh. Esta es muy buena. No lo sé, no te lo sé decir. Hay vídeos muy buenos, muy especiales. El del Negrón es muy bueno. El de los minutos de la locura es brutal, demencial. Luego tengo vídeos muy especiales como cuando grabé en el Molinón completamente vacío con Buyer, Spursito y tal. Tengo una lista en el canal, ¿vale? Especiales del canal se llama. Si vais ahí, pues creo que ahí están los mejores vídeos. Por lo menos los que para mí son un poco diferentes. Que no son... Que no son modo manner, por decirte algo, ¿no? Que son vídeos que... Yo qué sé. Que fueron, no sé, vídeos guays. Míramelo. Sígueme, ídolo. Crack. ¿Cómo ves el equipo del Sporting este año? Un saludo y Pusha Sporting. No lo sé, random. No sé qué va a pasar aquí. Esto es una locura. ¿Te ilusiona más cómo se va formando el RSG tras la pretemporada? No. ¿Es lo que cómo ves el español con Rubio al mando? Pues muy bien y con Borja Iglesias ahí creo que el español puede hacer buenas cosas, creo, ¿eh? Fichaje ideal para el Sporting. Realista, porfa. Hombre, realista, realista. A ver, ideal. Un delantero centro que no tenemos, que necesitamos y sería Santos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabes que funciona, porque ya sabes que hay un tío que está implicado y porque ya sabes que hay un pavo que se gana la afición. ¿Qué pasa? Que ahora no vas a poder ficharlo porque también le ganes tal y igual. Pero era un fichaje ideal porque además tenéis pasta. La pasta de Meret, la pasta de Sergio, la posible pasta de Barba. ¿Cómo te llamas en la vida real? Creo que te llamas Elopi. Viva los ultras del Huaycombe. O los ultras del Opi, no sé lo que pusiste aquí. Me lo cortó. Me llamo Eloi, en realidad, ¿vale? Quitáis la P y la I latina, la cambiáis por una Y y ahí está, Eloi. ¿Por qué no subes vídeos más seguidos? Hermano, hermano, ahora estoy de vacaciones. Entiéndelo, estoy en Estados Unidos. Pero realmente hasta ahora estábamos subiendo directo todos los días. ¿Prefieres que el Oviedo suba a primera o que el Sporting baje a segunda B? Que el Oviedo suba a primera. ¿Qué es lo que más te gusta y menos de Gijón? Salúdame. Crack, lo que más me gusta, y una cosa, una pijada, ¿vale? Pero el paseo de la playa, tío. El poder caminar por ahí tranquilamente y tal, me mola muchísimo. Yo, no sé, como que me relaja. Y lo que menos me mola, pues el clima, ¿vale? Porque realmente llueve mucho. Llueve mucho y no puedes disfrutar lo que hay en la ciudad muchas veces. Pero bueno, ya lo que hay, parte de ser de Asturias, lo que hay. ¿Subirás la Liga Santander Review, aparte de la Liga 1-2-3 Review? Lo intentaré, me gustaría. Lo intentaré a la vuelta de vacaciones, probaré a ver cómo me veo de tiempo y demás. Pero sí que me molaría. Para tocar primera y segunda, creo que puede estar guay. ¿Eres bro da Kim Fengua? Yes, somos hermanos de mismo padre. ¿Crees que David Villa podrá ser el futuro presidente del Sporting? Saludos, crack. Bueno, no lo sé, seguramente podría serlo sin contras inversores y tal. Yo creo que a la gente le molaría. ¿Cómo ves el Sporting este año? No lo sé, que no lo sé. ¿Habrás alguna colabo con youtubers de Oviedo? Pues no lo sé tampoco, no lo sé. Tengo colegas de Oviedo que anden por YouTube. Bueno, no lo sé. ¿Puedo salir en el vídeo? Sí, Raúl. Saluda ahí. ¿Cuándo vuelven los fornites tácticos con Michael? Pues básicamente depende un poco de que él se asiente en Leganés. Que tenga la casa, que se estabilice y que bueno, desde ahí en adelante ya le damos. ¿Y vos quieres que asciendan esta temporada primera el Sporting y otros dos? Me da igual. ¿Habrás alguna quedada si vas a Madrid? ¿Molaría que flipas ver a Totti o Lopi en persona? Pues si voy a Madrid no sé si me dará tiempo a todo lo que tenga que hacer y meter una quedada por medio. Pero si puedo y me encaja, por supuesto. ¿Puedo salir en el vídeo? Yes, Íñigo. Un saludo. ¿Habrá resumen de la Liga 1-2-3 y Santander todas las semanas? Lo acabo de contestar antes. Ya os digo que de la Liga 1-2-3 seguro y de la Santander lo intentaré. ¿Para cuándo harás un partido con suscriptores? Pues molaba la hostia, ¿eh? Alquilar un campo por ahí y hacer un torneín de fútbol 7 o algo molaría. ¿Puedo triunfar güey en el güey con B? No creo. ¿Si subieras más Fornite crees que crecerías más rápido en YouTube? Hombre, evidentemente Fornite ahora es un contenido más viral. Es un contenido que la gente busca y que consume más. Y seguramente llegaría más gente al canal. Pero tampoco quiero que la gente se vuelva loca y piense que... No sepas si es un canal de fútbol, de Fornite o de qué, ¿vale? Porque me mola estar un poco calmado ahora con el tema fútbol y FIFA. Y ya veremos después. ¿A Kim Lopi es real? Yes. ¿Cuándo empezaste con Sara? Pues eso, el 23 de junio de 2006. ¿Por qué cantas tan bien? Flipas, ¿eh? Exagerado. De aquí a operación triunfo. ¿Obvio que acaba como primero y Sporting como segundo? ¿Lo firmas? Sí, subiríamos, así que sí. ¿Más lista de stories de los gallos y las gallinas? ¡Qué traviesos! ¿Qué opinas de Pablo Fernández y de Isma Cerro? Pues dos canteranos que subieron este año en principio el primer equipo. Y que creo que pueden darnos un puntín ahí al club. O sea, apuesto fuerte por ellos. Me gustan, me gustan. ¿Te llevas con Ulises, hijo de Luis Edu? Hombre, a ver, lo conozco en persona, pero tampoco hay que quede con él todos los días a tomar una cerveza. ¿Sabes lo que te digo? Pero sí, un chaval muy majo y... Sí. ¿Qué opinas de las posibilidades del Sporting este año? Pues que no lo sé, no lo sé. ¿Qué equipos de primera crees que descenderán? Hombre, a priori siempre los que suben son los que tienen más papeletas para descender. Por el hecho de que son recién ascendidos. Pero... Vete tú a saber, vete tú a saber mi idea. Si el Huaycombe desaparece, ¿qué harás? Pues nos dará mucha pena, pero no creo que desaparezca. ¿Cuándo haces una quedada con todos tus subs de Asturias en claramente Gijón? Por lo que hablábamos, igual algún día de partido que coincida Huayla ahora, por ejemplo, que sea el partido a las 6. Decir, bueno, pues a las 4 aquí, pum, yo qué sé, ¿sabes? Para que la gente aproveche el viaje Gijón, ¿sabes? ¿Cómo crees que quedará el Betis en Europa y en Liga? Pues en Liga espero que vuelvan a encajar puestos europeos y en Europa molaría que llegase ahí a unos cuartos, semis por lo menos. Villokini, papá o mamá, hermano, no se puede. ¿Por qué es tan guapo de Arrial? O sea, ¿por qué es tan guapo de Arrial? Pues no sé, tío. Es ahí su personalidad que le da un encanto. Mándame saludos, por favor. Un saludo, Diego. ¿Por qué empezaste en YouTube? Por FIFA competitivo. ¿Qué recomiendas a esportingistas que viven en Oviedo? Que se muden cuanto antes a Gijón. Y que mucho ánimo. Sois la resistencia ahí. ¿Qué meta tienes en YouTube? No tengo metas. Hola, crack, saludos desde Ecuador. Un saludo, Adrián. ¿Cómo ves que viniera Blackman al esporting? No tengo ni idea de cómo juega ni de quién es. Solo sé que tiene canal de YouTube y que tendríamos que hacer alguna colabo. Lo único. Darrial Akinfe, gulón. ¿A qué delantero lo ficharías tú para el esporting? Yo, por mí, a Santos. Pero ahora no se puede, así que. ¿Conseguirás algún día que la guaja salga en el canal? Está difícil, estoy negociando fuerte, pero se pone traviesa. No quiere. ¿Cómo eres tan sexy? Saludos de Trenife, crew. Va, hermano. En el norte somos así. ¿Cuándo harás un vídeo de fútbol con Luis Edu? Pues no lo había pensado, pero puede estar guay. Si nunca solo esporting desaparece con ese presi y no te extrañe, ¿a qué equipo apoyarías? Pues no lo sé. Si desaparecemos, creo que solo me quedaría el Betis y el Guaycombe. ¿Cuándo vas a grabar con Exburger? Un saludo desde Gijón y Pusia, Guaycombe. Pues cuando el Buyer quiera, hermano. Porque varias veces le escribí, sí, no sé qué, mañana, no sé cuánto, y al final nada. O sea, que irá a darle la vara a su Twitter e Instagram ahí. Oye, graba con el Opie. ¿Conoces Burgos? Me suena que no, que no pase por allí. ¿Qué equipo te gusta más en Argentina? Boca Juniors. Soy del Lega y se ha venido Michael Santos. ¿Crees que es buen fichaje? Vais a flipar, brutal. ¿Cuándo un viaje para Alicante? Pues igual cuando juego del Sporting contra el Elche allí. ¿Cuánto dinero ganas con YouTube? Ya lo dije, entre 60 y 120 dólares al mes, aproximadamente. ¿Crees que el Tenerife sube? Pues no lo sé, ficha urso. No lo sé, no lo sé quién va a subir. ¿Te harías una foto con un suscriptor de Oviedo? Sí, y de hecho ya me hice varias fotos con suscriptores de Oviedo y con aficionados de Oviedo. Que vienen y me lo dicen. Eh, hijo puta, que yo soy de Oviedo, pero ven a que hazte una foto conmigo, hermano, que es el puto Amu que me presta por la vida cuando nos das cera. Eh, y eso me lo dijeron. Y eso me lo dijeron. Y no miento, os lo juro, eh. No miento. Dicen, cago en la puta, ¿por qué no tendremos a uno como tú aquí en el Oviedo? Digo, ya, 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 pero... ¿Qué opinas del Girona? Lo están haciendo muy bien. ¿Táctico el plan B? Siempre. ¿Qué hago para que Sarina me acepte en Instagram? Pues es que lo tenéis jodido, porque tiene como, creo que, 3.000, 4.000 peticiones de amistad, esto de Paseguila, pero solo deja que la sigan amigos o conocidos. O sea que... Le diré que se cree un Instagram o algo. ¿El opinas del mejor YouTuber? ¿Cómo se nota que es Made in Asturias? Puto amo. ¿Crees que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga y el Sporting también? Sería la hostia, eh, que la ganasen los dos. Molaría, molaría. ¿Opinas sobre la camiseta del Lega? Guapísima, por favor, Santos, estás tardando en enviármela. ¿Qué piensas del equipo del Betis? ¿Lo ves con opciones de ganar algo? El Betis está haciendo un equipo muy pepino. Me gusta mucho, confío. Si no estuvieras en YouTube, ¿qué estarías haciendo? ¿En plan de trabajo vivo en Gijón y nunca te viene el molinón? Pues al molinón voy siempre, o casi siempre, 99% de las veces. Y no sé qué trabajo estaría haciendo, la verdad. O sea, que no me dedico a YouTube, pero no sé, no tengo ni puta idea. ¿Remuéveme esta por tercera vez en máquina? Remuéveme esta otra vez, fiera, si ves que tal. Estás jodidísimos. ¿Qué futuro le ves al Real Sporting? Con esta directiva un futuro muy negro. ¿Nico Rodríguez o Torrecilla? Pues básicamente, los dos de la que llegaron me parecían buenos y poco a poco van demostrando que nada. ¿Cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Suerte toda la temporada menos contra el Cádiz. Mi mayor defecto es que soy bastante desordenado. Lo mismo, llego y tiro aquí la ropa y tiro por ahí no sé qué y no sé cuánto y luego no lo encuentro. Y mi mayor virtud puede ser que a su vez no va bien eso en la vida, os lo digo. Poco a poco voy aprendiendo. Pero la sinceridad, o sea, tú no puedes decir lo que realmente piensas muchas veces porque te va a traer salseo. O sea, es así, la sinceridad te jode. Pero creo que es una virtud porque yo no digo nada que no crea. Es lo que hay. Topi, ¿cuándo Crossbar Challenge en Highway Combi con The Real? Pues ojalá pronto. ¿Cuándo fichamos delanteros? Pues igual ahora mismo ya lo tenemos fichado. No lo sé, porque estoy grabando ahora esto, pero esto lo veréis en el futuro, o sea que no sé. ¿Irás al Sporting Nastic? Aquí en Gijón sí. Fuera no lo sé. Remuélveme esta si ves que tal máquina. ¡Revuélvemela! ¡Revuélvemela! ¿Qué debo hacer si tengo un padre de Loviedo? Ánimo. ¿Cómo es el Sporting de cara a esta temporada? Saludos desde Llanes. Indefinido, hermano. Si pudieras traer a un guaje de los que marcharon, ¿quién sería? Creo que Johnny. ¿Quién subirá y bajará este año en la Liga 1-2-3? No lo sé. ¿Por qué no le bajan... ¿Por qué no le han dado a Viguera la bota de oro? Ya, es injustísimo esto. ¿A Quilopis Real? Sí. ¿Puedo ser la última pregunta? No, porque va por orden. ¿Por qué eres tan guapo? ¿Cómo conociste al Guaycombe? Pues empezamos con la tontería del modo manager y hasta hoy. ¿Crees que el Valladolid se puede mantener en primera con el equipo que está haciendo? Pues no tengo controlados los fichajes del Valladolid, pero... A ver, puede ser que sí, ¿no? ¿Qué te parece que el Real Madrid no fiche a ningún sustituto de Cristiano Ronaldo? Se la están jugando bastante. ¿Para cuándo el videoclip del temazo del verano? This is the real like in Fengua. Pues no lo sé, loco. ¿Cómo estás desesperado por la llegada de un 9 para el Sporting? Bueno, bastante, la verdad. ¿La guajo YouTube? La guaja. ¿Para cuándo un partido entre youtubers? Cuando ellos quieran. Si el mar es azul, ¿por qué hoy comí lentejas? Seguramente sea por culpa de la densidad del aire. Creo, ¿eh? Me encajaría bastante. ¿Puedo ser el último? No. ¿Cómo ves los fichajes del Loviedo? Pues la verdad que no conozco a ninguno de los que ficharon, pero bueno. ¿Si ganas el Sporting una Champions de Jarias a la guaja? No. ¿Para cuándo video con la guaja? Pues cuando ella quiera, lo que pasa que me está... Está traviesa, no quiere, ¿eh? ¿Qué esperas del Sporting esta temporada? Nada, no espero nada, no sé lo que esperar. ¿This is the real Kingfenguo, a Kingfenguo o yes, yes? ¿Cómo ves el equipo este año? ¿Crees que subiremos? Porque de según vamos no tenemos ninguna papeleta. En eso estoy, como que no me fío yo mucho. ¿Qué opinas sobre el equipo de hockey de Gijón, que ya lleva 5 Copas de Europa? Putos ambos. ¿A Kingfengua o Villa? Uff, Villa. Opinión sobre la salida de Barba, 3 millones y listo. ¿Qué opinas del fichaje de Courtois y que si puedes hacer una sección de fichajes? Gracias. Bueno, tengo videos de fichajes en el canal, ¿vale? Tengo videos analizando fichajes y demás. Y el tema de lo de Courtois me parece un buen fichaje, muy buen fichaje. ¿Cuánto cobras al mes? Bueno, ya os lo dije, entre 60 y 120 pavos, más o menos. ¿Tienes la dierna, la polla más grande que la pierna? No me gusta hablar de mis problemas, pero sí. Sí, la llevo enroscada alrededor de la cintura. Hay veces que no utilizo cinturón porque la amarro alrededor y ya me sujeta los pantalones. ¿Saludad a los lonchos en el vídeo? Un saludo, lonchos. ¿Quién crees que será el jugador de revelación de la Liga Santander? Saludos desde Cádiz. Pues no lo sé, no lo sé. A ver, Lemar puede ser de los fichajes que hayan llegado, el Vinicius este, tío, yo que sé, o Borja Iglesias que marque 30 goles con el español, no lo sé. ¿Vendrás a Zaragoza? Me gustaría. ¿Conoces cada una de las herramientas que tienes en la pared de detrás? Sí, la verdad que tristemente sí. Me tocó mucho trabajar con todo esto, o sea que sí. ¿A quien fengo is God? Yes. ¿Cuántos años tienes y qué te inspiró a ser youtuber? Pues tengo 31 y subir vídeos de FIFA, sin más. ¿Tienes tatuajes? Sí, bueno, tengo uno aquí y nada más. Igual me hago alguno más, no lo sé. ¿Puede ser la primera pregunta? Pues no. ¿Jugarás con subs en Fornite? Quiero, pero tengo que organizarlo guay, para jugar en Twitch. ¿Jugador favorito que ha pisado el Sporting? Villa. ¿Qué equipo crees de segunda que se reforzó mejor este mercado de verano? No sé, tío, porque igual te llega uno que fichó un jugador random de por ahí a tomar por culo y ese jugador se la saca y tú estás pensando que porque el Sporting fichó a Pepín, pues va a ser Pepín. No, no lo sé, no lo sé. Es que es muy difícil eso. ¿Cuándo vienes a Madrid? Pues igual voy a ver el rayo majadahonda Sporting. Así que por esa fecha andaré por ahí, supongo. ¿Quién crees que va a subir este año? Un saludo. Crack. Pues espero que el Sporting, no lo sé. ¿Mejor recuerdo que tengas en el Molinón? Uh, esta es buena. Bueno, yo creo que el mejor recuerdo, tal vez no, pero uno de los que más me gusta. Llegué cuando era pequeñísimo, ¿vale? Que fui a hacerme la foto con Abelardo, tendría yo tres o cuatro años, y tengo recuerdo de estar en el túnel de vestuarios con todos los jugadores y tal, y el ruido de los tacos, tío, de los tacos allí, el sonido de los tacos, que yo decía a mi padre, papá, pero estos señores llevan tornillos en los zapatos. Y mi padre, claro que sí, tío, todo lo tuyo. Era el retraso que tenía ahí al pequeño, tío. Si te dan a elegir entre que el Sporting suba a primera o llegar a los 500.000 subs en poco tiempo, ¿con cuál te quedas? Esta es buena, porque llegar a 500.000 subs seguramente me ayudaría muchísimo, 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 evidentemente con el canal, pero si el Sporting suba a primera, pues me sentiría muy feliz. Claro que seguiría Fernández seguramente aquí, entonces... Oh, es difícil esta, ¿eh? No lo sé, no lo sé. No lo sé, estoy dudando, ¿eh? Igual lo de los 500.000 subs y luego ya al año siguiente que suba el Sporting a primera sin Fernández. Eso sería guay. ¿Puedes saludarme? Un saludo, Jairo. Este año vas a seguir haciendo lo de qué te parece el partido en la puerta 14, es en la 13, pero bien. ¿Estoy a la izquierda tuya en el estadio? Pues en principio sí, quiero seguir a ver cómo se da, pero en principio sí. ¿Para cuándo el vídeo con la guaja? ¿Cómo crees que quedará el Sporting este año? No lo sé. ¿Volverás a traer para aquí Asturias a Spursito y Boyos? Saben que están más que invitados siempre a venir aquí. ¿Dejar de ver al Sporting y no ser de él o no ver todas las ligas Champions y etcétera? Hombre, seguiría viendo al Sporting y no vería lo demás. ¿Crees el proyecto del Sporting? No. ¿Te harías socio del Sporting si desciendes a segunda B? Sí, supongo que con el retraso mental, sí. ¿El Opin qué tanto va? Bien, bien. ¿Y la quedada para cuándo? Estamos en ello también. ¿Qué piensas de Torrecilla? ¿Cuándo supiste que eras del Sporting? No sé, creo que lo llevo siendo desde siempre, así que nunca me enteré en plan de ¡Ey, el Opin, eres del Sporting! Y yo, bien, bien, bien. No, no, yo creo que siempre. ¿Torrecilla sabrá lo que es un delantero? Pusia Wicombe. Pusia. ¿Crees que tenemos buen equipo para ascender? Ojalá subáis a donde esta afición se merece, que es primera división. Gracias Alberto, ojalá, tío. Y es feo el Opin. ¿Qué voy a hacer, hermano? Tu hermana no piensa lo mismo. ¿Para cuándo hago un vídeo con Darrial? Pues cuando él quiera, Darrial. Cuando quieras. Si te invitaran a ver un partido del Wicombe en la vida real, ¿irías? Sí. ¿Te gusta la Leti? Sí. ¿Hiciste alguna carrera en la universidad? Eres un grande. Pues empecé perito, pero estaba trabajando ya y, claro, trabajaba 10 horas. Entraba a las 8 de la mañana a currar, salía a las 7 de la tarde y luego me iba hasta Gijón, a la UNED, pegado. Uf, fue demasiado y, claro, al final ni rendía trabajando, ni rendía estudiando, ni dormía ya. O sea, se me estaba yendo la pinza de saturación y dije, mira, hasta aquí. ¿Vas al descenso del Dalón? No. ¿Por qué te llamas como yo? Va, somos putos, vamos, locos. ¿Qué pensabas que ibas a ser de niño? Pues no lo sé, tío. No me acuerdo. Yo de guaje creo que me la pelaba todo. No tenía pensado nada. ¿Qué te parecen los fichajes y la temporada que se viene el Villamarín? Pues muy tops y espero que triunféis, loco. ¿En qué posición crees que quedará este año el Sporting? No sé. ¿Para cuándo video con Sbüller? Cuando él quiera. Le haces la vara a él. ¿Campeón 5 grandes ligas? A ver. Inglaterra voy a jugármela por el Liverpool. Francia, PSG. Alemania, Bayern Múnich. Italia, Juve. Y en España voy a tirármela a un Atlético de Madrid. A ver cómo lo veis. Si tu familia fuera del Oviedo, ¿a día de hoy seguirías siendo del Oviedo? No sé. Supongo que influye mucho el tema de que la familia sea de un equipo. Pero es que no lo sé. No lo sé. Claro, a mí ya desde pequeñín me metieron por el Sporting y ya me entró la enfermedad en la cabeza. Supongo que si lo hubiesen hecho con el Oviedo, pues habría dejado de ser del Oviedo y recapacitaría e iría a ser del Sporting. ¿Vas a hacer las palmas Sporting y Sporting las palmas? Aquí seguro. Allí me gustaría, pero no lo sé. ¿Empezarías un Sporting de cero con la gente del B? Fernández, B y A. Sin duda alguna, en estos casos de que un proyecto de ascenso como el del año pasado fracasa, sí. O sea, en plan de, mira, me la juego, un Hordago a, pum, limpieza y tirar con los de aquí. Traer dos, tres, cuatro jugadores máximo contrastados de segunda que digas tú, mira, Estipago en segunda, sabes que te va a rendir. O Estipago ya jugó aquí y sabes que te va a rendir. Pero vamos, hasta ahí. No como ahora, que creo que llevamos en cuatro años 60 fichajes o 70 o 100, no sé cuántos llevamos fichados aquí. Vienen más jugadores. Esto parece, parece, no sé, parece un, no sé, un hotel. Vienen jugadores, se quedan un año, se van. Venga, venga. ¿Hasta cuándo piensas seguir en YouTube? Hasta que me aburra. ¿Qué opinas del fichaje de Leemar? Buen fichaje, muy bueno. Pal Guaycombe sobre todo. ¿Qué has sentido cuando te has visto en la historia de aquí en Fengua? Flipen a che de loco. ¿Qué piensas del boom que estás dando? ¿Te lo esperabas o no te lo imaginabas? Saludos. Pues, a ver, nunca te lo esperas, ¿no? Va poco a poco la cosa y un día ves que te saluda uno por la calle, otro día ves que te piden un autógrafo, que te piden una foto. Y dices tú, ¿pero qué hice yo, hermano? Si yo soy un chorbo que está ahí sentado jugando a la Play o hablando de fútbol. ¿Piensas que algún día podrás dedicarte a YouTube? No lo sé, depende mucho de vosotros y de la gente que llegue, que apoye el canal, que apoye el contenido. Y a última hora, la realidad es que tienes que tener muchas visitas para que el sustento económico te lo permita. Aparte que los patrocinadores y demás, eso no lo sé, tío. No lo pienso, la verdad. Yo voy del Chile, que sea lo que sea. ¿Habrá modo carrera de Guaycombe en FIFA 19? Yes. ¿Este año quién gana el derbi? El Sporting. ¿Hoy directo a qué hora? Hoy no, estoy en Estados Unidos, hermano. Como mucho en Instagram, me veréis en las stories. ¿Dónde está el dinero de Meray, Sergio? Yo no lo sé. Elige que el Sporting juegue en Europa y no poder ver los partidos. O en tercera y sí ver todos los partidos. No, no, que juegue en Europa y no los veo. Que juegue en Europa y no los veo. Me da igual, ya escucharé por la radio. Si una persona te dice que no le hagas caso y no le haces caso, ¿le estás haciendo caso? Hostia. Contestad vosotros en comentarios. ¿Cómo ves lo de ser presidente del Sporting? Yo te votaría hasta para ser lo de España. Hombre, sería la polla ser presidente del Sporting, ¿eh? Ir ahí, pim, pam, al calorín. La cultural subirá. Saludos desde León. Confío en que subáis, hermanos. ¿Crees que los Fernández se acaban yendo? Si es así, ¿en cuánto tiempo crees? Un saludo a Máquina. Creo que tendrán que irse porque si no va a haber una desgracia aquí. Hasta que no pasa una desgracia y aparezca una cabeza de caballo en la cama de alguno, como tipo el padrino o algo así. Pero vamos, no sé cuándo. No sé cuándo. Mientras que sigan trincando como están haciendo, pues... Pues no. Mientras que la cosa vaya bien y haya pasta y haya 20 y pico mil abonados y tal. ¿En qué yo conseguiste tus primeros 100 subs? Uf, pues... No lo sé. No me acuerdo, tío. Supongo que habrá un especial por el canal, pero no me acuerdo. ¿Por qué el Kingfengu es el puto amo? Porque es de arriba, el hermano. Lelopin, ya sabemos que hace falta un 9 potente. ¿Alguno que te gustaría que ficharan? No lo sé, hermano. Porque los 9 que me gustaría ya están... Ya están acotados. Ya están en otros equipos. No sé. Mejor del Sporting a día de hoy. Y mando un saludo a XGled y Pablo Gattuso. Enorme Lopi. Mejor jugador del Sporting a día de hoy. Igual Mariño, eh. Realmente de los que quedan... Evidentemente hay muchos que no los vi jugar. Pero de los que estuvieron el año pasado, yo creo que Mariño. ¿Qué opinas del equipo que tiene el Betis este año? Brutal. Haz un resumen de cómo va a hacer el Sporting esta temporada. Pues no lo sé, bro. No lo sé. Lo iremos viendo. ¿Qué te parece que hará el Sporting en esta temporada? ¿Un grupo de música favorito? No tengo ningún grupo de música favorito. Yo escucho... Por ejemplo, me mola mucho escuchar Elvis, tío. A Elvis me mola mucho. Pero tampoco es que sea mi favorito, ¿sabes? Es que simplemente me gusta. ¿Renovaste el abono? Un sordo, crack. Soy de la felguera. Sí, renové. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Cómo conociste a Jordi Calavera? Fue mi entrenador de fútbol durante un año. Ja, ja, ja. Un saludo. Pues él vino aquí a Fora de Sporting. Yo lo seguí en Instagram. Él me seguí en Instagram. Empezamos a hablar. Me regaló su camiseta. Hicimos un sorteo. Y ahora está en el Eibar. Y seguimos hablando. Y puede ser que me vaya un día hasta Eibar a grabar algún vídeo con él y con Sergio. Y con Cote. Si me descargas una película ilegal en Las Bahamas, ¿soy un pirata del Caribe? ¡Hostia, muy buena! Sí, señor, tío. ¿Darrea la que empengo a Sporting de Gijón? ¿Salseo? No, Sporting, Sporting. ¿Vas a grabar con Alkin Fengua? Ojalá. ¿Te gusta más la selección española o el Real Sporting? Eh, Sporting. ¿Cómo está la situación del Sporting? Si pudieras fichar a Rubén García, ¿lo harías? Sí, ficharía a Rubén y la situación está... Pues no se sabe cómo. ¿A quién preferes? ¿Al Sporting o al Guaycombe? Saludos desde Blimea. Al Sporting. A un buen pucela siempre. Bro, ¿por qué ya no cambias ya de equipo en el modo carrera? Buf, te van a hatear pila por esta pregunta, loco. Pero realmente es que el Guaycombe sea el Guaycombe, loco. Sporting, Guaycombe y si nos queda tiempo ya veremos. Pero esos dos son fijos en el canal. ¿Algún día quieres saber un partido del Guaycombe? Ojalá. ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara en tu vida de youtuber y en tu vida personal? En mi vida youtuber, pues a lo mejor lo que hablamos, tener más views, tener más suscriptores, o sea, es lo ideal, ¿no? Tener más visualizaciones, que la gente te conozca más. Tampoco me agobia excesivamente. Y en la vida personal, pues lo que me molaría sería poder ir a vivir a Gijón. Sería el puntazo, poder ir a vivir a Gijón. Con la guaja para allá y venga. ¿Cuál es la mayor locura que harías para que Quimfengua viniera al Sporting? Para que Quimfengua fichara por el Sporting, loco. Si ficha Quimfengua por el Sporting, me tatuó en el gemelo su firma. Te lo digo. ¿Lo mejor que tiene Alberto Espeso cuando juega al Fornite es que juega a Rebo? Grande Rebo. Lo mejor de Alberto Espeso en el Fornite sirve para resucitarte cuando mueres. Más o menos. ¿Para ti quién es el mejor jugador del mundo y qué significaron el brujo y Preciado? Yo soy del astillero. Mejor jugador del mundo a día de hoy creo que es Messi. Y Preciado y Kini, pues, Preciado nos devolvió la ilusión aquí. Después de 10 años pudriéndonos en segunda nos sacó del hoyo. Y Kini... Kini y a Dios, tío. ¿Qué se siente al ser conocido en Inglaterra por un club de fútbol? Cosas random, tío. No sé. Igual voy un día por allí y la gente me dice ¡Ey, Lopi! ¿Cómo estás, hombre? ¿Madafaka? ¿Qué te parece la política de ficharres del Sporting, de fichar a jugadores de ligas raras y vender a jóvenes tal... Bueno, pues... Crecimiento sin retorno. ¿Qué te lo esperaste más? ¿El ascenso caótico del Sporting o el Golding y esta? No, no. El ascenso caótico. Sin duda. ¿Cómo puede ser que ahora pierdas tantos suscriptores todos los días, unos 50 diarios? Es el efecto rebote, ¿vale? Realmente cuando cracks, hago vídeos con ellos, los suscriptores, pum, suben. Y teníamos el tema del sorteo de la Play 4. Que, por cierto, ya hablé con el chaval, ¿vale? El sorteo ya está finiquitado, ya me contestó, ya hay ganador y ahora solo me falta pues ver cómo hago para enviársela. O si prefiere que le mande la pasta o tal. Bueno, estoy hablándolo con él, sin fallo. Pero, ¿qué pasa? El efecto rebote. Mucha gente llega al canal por el tema del sorteo. Hay que ser realista. Dicen, hostia, pues si puedo ganar una Play, voy a ver este pavo que haz. Y cuando ven que no les tocó, pues se van. O si ven que al final, pues no les gusta tu contenido. También YouTube va limpiando cuentas. No me preocupa, ¿vale? No me preocupa porque realmente lo que me interesa es que los suscriptores que lleguen sean suscriptores activos. ¿De qué me vale tener 200 millones de suscriptores si no tengo 1000 views? ¿Sabes lo que te digo? Entonces no me preocupa. No me preocupa. Me preocuparía más no tener visualizaciones. ¿Cuál es el mejor 11 de la historia del Sporting? Yo creo que, según me dice mi padre, el de Kini, Ferreiro y toda esta peña. ¿Qué te inspiró y quiénes te apoyaron por abrir tu actual canal? Bueno, el FIFA competitivo y no me ha apoyado nadie. Simplemente compré una capturadora y venga. ¿Cómo ves el Barça 18 y 19? ¿Crees que podrá conseguir el triplete? Por supuesto, tiene un equipazo, fichó bien, guay. ¿Equipos que quieres que asciendan de segunda a B a segunda? Me molaría, por ejemplo, que subiese el angreo. Me haría especial ilusión. ¿Cómo reaccionaste cuando Darrya la Kim Fengu te puso en su historia? Brutal, flipé. ¿Qué te parece Blackman? Pues no lo sé, no lo vi jugar nunca. ¿Cuándo vídeo con Espeso el travieso? Cuando Espeso el travieso quiera y el Sporting no nos ponga problemas. ¿Cómo es tan sexy? Bueno, no sé, hermano, esta carita lo hace todo. ¿Vas a venir a Lugo? Me encantaría conocerte. Pues probablemente vaya, si coincide guay, seguramente pueda ir. ¿Qué te parece el verano este año en Asturias? Más lluvia que sol, papá. ¿Habrá más forlites con Seto Sanabria? Por supuesto. ¿Qué te motiva a seguir en YouTube? Porque me lo paso bien, tío, y entretengo a la gente y veo que os mola y que lo pasamos guay todos, así que le damos. ¿Piensas que el Waycombe se mantendrá en la tercera división inglesa? Hombre, pienso que no se va a mantener, sino que va a ascender a segunda. ¿Cuál es tu meta para el modo manier del Waycombe? No sé, supongo que llegar a Premier y ganar la Premier y si podemos ganar la Champions, ya la hostia. ¿Vas a ir a ver el Sporting Oviedo? Aquí y allí. En principio, sí, los dos partidos. ¿Qué sentiste cuando el Dios Jimfengu te mencionó sus historias? Mucha, mucha alegría. ¿Puedo ser la última pregunta? Creo que no, porque ya estás aquí. ¿Traorio o Morevieta? Ninguno. ¿Te has hecho socio este año? Sí. ¿Con qué vídeo o etapa crees que aumentó mucho el canal? ¿Suscriptores, visitas? Hombre, no es con un vídeo en concreto. Siempre que grabas con otros youtubers que tengan más suscriptores que tú, como Spursito, Buyer o cualquiera de estos, evidentemente te ve más gente y la gente viene a tu canal, porque si les caes bien o si les gusta tu contenido, pues se vienen y se quedan. Cuando salga un crack es lo mismo. Mucha gente dice, hostia, Lopi, este pago sube FIFA, me voy allí. Y entonces no te sé decir una etapa o un vídeo en concreto. Simplemente depende mucho de las colaboraciones, depende mucho de muchos factores. A lo mejor un pico lo hubo cuando el vídeo del Negrón o cuando el vídeo del Gol del Lugo, pero... ¿Puedes ver algunos partidos de la Unión Popular del Angreo, Sporting, Cultu o Mierdo? Bueno, pues igual sí, si me coincide guay y tengo tiempo, sí. ¿Por qué eres tan sexy? Hermano, mira qué bíceps, papá, tú mira qué brazo, loco. ¿Estás contento con tu crecimiento sin retorno en YouTube? Sí, yo creo que lo que estamos haciendo está guay, nos lo pasamos bien, así que sí. ¿Voy a salir en el vídeo? Pues sí. ¿Le pedirás matrimonio a la guaja? Sí, algún día, supongo, no sé. ¿A qué partidos tienes pensado viajar para ver el Sporting? Depende de las fechas, ya sabéis que aquí la Liga nos dice los partidos dos o tres semanas antes, pero en principio me gustaría ir, sin duda alguna, a ver el Rayo Majada Onda al Wanda y luego pues ya se verá, tíos, a todos los que pueda. ¿Por qué te gusta hacer el modo carrera del Guaycombe? No sé, nos lo pasamos guay y es un reto realmente coger un equipo, un cuarta y súbilo, o sea... El López sube el camino, se vendrá en FIFA 19. ¿Quién es tu jugador favorito? Villa. ¿Qué opinas del crecimiento sin retorno? Ahí está. ¿Ves este año el ascenso más fácil o difícil que el año pasado? Más difícil porque hay equipos muy, muy, muy pepino en segunda. El Ofengue es real, siempre. ¿Tienes pensado mudarte con alguien? Sí, con la Guaja, a Gijón. ¿Vas a hacer retos con el Manuel este año? Si los chavales quieren, sí. Y tiro el móvil porque se acabó el vídeo, ¿vale? O sea, se acabaron las preguntas, hermano. No os quejéis, o sea, es un vídeo pilatocho. Sé que no estoy haciendo directos, sé que no tenéis muchos vídeos en el tiempo porque estoy de vacaciones, pero bueno, aquí os dejo esto. O sea, ¿qué? 30, 40 minutos de vídeo de salseo puro contestando todo. O sea, lo visteis, ¿eh? Por orden, pum, pum, fuego. Fuego a la carrucha, fuego a la carrucha. Así que sin más, si os ha gustado os invito a que dejéis un buen like. Podéis dejar aquí abajo vuestras respuestas a las preguntas que yo contesté en plan de yo creo que el Sporting sí que va a subir o yo creo que va a subir de segunda tal o de primera va a bajar tal, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Dejad un buen like, suscribiros, activad la campanita y os recuerdo que en Instagram es donde más activo estoy ahora mismo de vacaciones. Fotitos, stories, pim, pam, pim, pam. Podéis seguirme por allí. Nos vemos en próximos vídeos. Cracks, esperad mi vuelta, cracks. Esperad mi vuelta. El retorno del OPI está cerca. O igual me quedo en Estados Unidos. Vete tú a saber. Ya lo vamos viendo. ¡Chao!